Bien, seguimos con el ejemplo de aplicación de técnicas de control secuencial aplicada a neumática pura. Y en este ejemplo recordar que teníamos, partiendo el reposo, el primer estado era A más B menos, el segundo estado era C, C más, el tercer estado A menos B más, el cuarto estado A más C menos, el quinto estado A menos. Vimos en el vídeo anterior que teníamos cuatro grupos, generamos por lo tanto cuatro líneas de presión y lo más importante, vimos en el vídeo anterior cómo conmutar entre los cuatro grupos de forma cíclica, partiendo del grupo final 4, pasando hacia el 1, luego del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4 cíclicamente. En este vídeo nos vamos a centrar en describir cómo alimentar todos los sensores, A0, A1, B0, B1, C0, C1 y luego también, importante, describir cómo pilotar los actuadores a través de su válvula de potencia, es decir, cómo comandar el movimiento de A más, comandar el movimiento A menos, etc. Y además también es importante qué funciones lógicas poner en estos pilotajes de cambio de grupo. La información de todos estos detalles se obtiene a través de la tabla que se ha descrito en el desarrollo teórico. Desarrollando toda esta tabla y analizándola en detalle, deberíamos llegar a la conclusión de que el sensor A0 puede estar activado con dos grupos diferentes, o bien cuando está activado el grupo G4 o bien cuando está activado el grupo G2. Lo mismo va a pasar con este sensor B1. Mientras que el sensor A1, analizando la tabla, deberíamos obtener la conclusión de que debe estar o debe recibir señal del grupo G1 o del G3. El sensor B0 debe recibir señal sólo cuando esté alimentado el grupo G1, lo mismo que el sensor D1. Y por último, el sensor C0 debe recibir señal cuando tenga el grupo G1, alimentación hemática del grupo G3. De esa misma tabla deberíamos obtener estas conclusiones. El cilindro A debe salir, es decir, debemos dar pilotaje a su válvula de potencia 1.1, pilotaje izquierdo, cuando tengamos señal del grupo G1 o cuando tengamos señal del grupo G3. El cilindro A debe retroceder, es decir, su pilotaje, el pilotaje derecho a la válvula de potencia, debe recibir señal bien cuando haya señal en el grupo neumático G4 o en el grupo G2. Igualmente, observamos que esta válvula de potencia es complementaria a la anterior del cilindro A y analizamos que cuando demos señal al G1 lo que vamos a provocar es un retroceso de vástago de B, por lo tanto, B menos se va a dar cuando tengamos aquí señal al grupo G1. Y, contrariamente a la válvula de potencia del cilindro A, esta válvula de potencia, su pilotaje derecho, va a provocar salida de vástago de B, B más. Y eso solo se tiene que dar según la tabla cuando tenga señal en el grupo G2. Para acabar, esta válvula de potencia del cilindro C tiene su pilotaje derecho y se comporta exactamente igual que la válvula de potencia A, del cilindro A. Y el pilotaje izquierdo, perdón, he dicho derecho antes, este pilotaje izquierdo debe recibir señal cuando se cumpla la función lógica A1 y B0. Eso es lo que debemos de extrapolar de la tabla a desarrollar a nivel teórico en papel. Y el cilindro C debe retroceder cuando haya señalado el grupo G3. Y ya para finalizar, deberíamos también obtener de la tabla que la señal que nos va a permitir cambiar de grupo del grupo G1 al grupo G2 es el sensor de cambio de grupo, en este caso el sensor C1. Lo mismo deberíamos obtener de la tabla la siguiente conclusión, y es que para conmutar el grupo 2 a 3 debemos recibir señal tanto de A0 como de B1. Y aquí para conmutar del grupo 3 al grupo 4 debemos recibir señal de los sensores A1 y además estando C0 y G3 alimentados. Bien, vamos por último a poner en marcha en cámara lenta y ver el comportamiento en cámara lenta de este sistema neumático. Primer estado A más B menos, segundo estado C más, conmutamos al grupo 2, en el cual sale B y retrocede A. Siguiente grupo G3 al E a C menos, y último grupo lo que ha hecho es retroceder el vástago del cilindro A. Bien, pues este es el ejemplo de aplicación en el cual se ha detallado básicamente cómo alimentar los sensores, cómo dar señal a los pilotajes de la válvula de potencia y, por otro lado, qué señales aportar a las válvulas de cambio de grupo. Repito, toda esa información se extrapola de la tabla a desarrollar en papel descrita en el método teórico. Gracias, eso es todo.